Buenas a todos mapachitos, seguimos en Final Fantasy 7 y vamos a terminar ya el disco 1 en este capítulo Si os acordáis en el vídeo anterior, salimos de Gongaga después de haber tenido el sueño ese De que habíamos visto a Eri irse solas detrás de Sephiroth, bueno pues en este capítulo vamos detrás suya Entonces vamos a coger el potrillo y a ver por donde era, si me acuerdo Me tengo que meter por el agua, creo que tengo que dar la vuelta por aquí, voy a mirar A ver, a ver Tenemos que ir hacia el norte, si, por aquí tengo que entrar Donde compramos los aros de diamante, en la zona esa que era como de excavaciones Y antes de entrar había como un esqueleto de un, bueno no sé que es lo que era exactamente, pero no se puede Era como, había como un esqueleto Pues ahí tenemos que ir Así que he cambiado mi equipo, ahora mismo tengo a Cloud, a Vincent y a Tifa Me apetece llevarlos ahora ellos tres Bueno, aquí tengo que dar la vuelta A ver Por aquí Por aquí Vamos a ver Ya estamos llegando Creo que detrás de esa montañita Y ya estamos Sep, aquí es Vamos a bajarnos y vamos a entrar Vamos a ver El arpa luna está aquí, bajo tierra Podemos buscarla para vosotros si queréis Espera, primero Voy a subir Y no era, había uno que me, o sea, le preguntábamos Le preguntaba, ah vale, creo que no me dejan pasar, ¿no? O si, si me dejan pasar El caso es que No podemos avanzar Porque necesitamos Como bien nos ha dicho este hombre El arpa lunar Vale, Aeris ha pasado por aquí Lo que pasa es que no recuerdo quién es el que me lo dice Qué excavador es el que lo dice Me viene al pueblo de los huesos Un lugar para amantes de la naturaleza ¿Qué deseas? ¿Dónde está la ciudad de los ancianos? ¿Sabes dónde está Aeris? A los de aquella muchacha le advertí Pero aún así se internó En el bosque dormido Vale, pues Como he dicho Nos hace falta El arpa lunar Aeris ha pasado por aquí Y vale Ha usado otra cosa Entonces nosotros Tenemos que hablar con este hombre Para decirle que Empieza a acabar No solo buscas a la arpa lunar Vamos a decirle Arpa lunar De acuerdo Aquí podéis encontrarnos más cosas Pero aquí podremos venir más adelante Y tal De acuerdo Te prestaré entonces parte de mi personal Muéstranos dónde quieres que excavemos ¿Vale? Por favor Pulsa cambiar Para colocar a nuestro personal En sus puestos Vale Pues vamos a subir por aquí Y el arpa lunar Creo que estaba Creo que estaba por aquí A ver Ordenar búsqueda Pulsa cambiar Ok Cada miembro del personal Calcula las operaciones Bla 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 El punto de excavación Desplazándote Hasta el punto deseado Y pulsando cambiar El personal Escavará Y buscará el elemento Aquí El resultado de excavación Se ha colocado En la cara de tesoro Vale Y ahora miro aquí Poción Pues no A ver Empezar a cavar Arpa lunar De acuerdo Te prestaré mis servicios Vale A ver Si que estaba Por esa En esa zona Aquí puede estar Vamos a probar aquí Venga A ver Acá va A ver si ahora Lo encuentra Nada aquí Me cago en todo A ver Empiezo a cavar Arpa lunar A ver Si que estaba A la izquierda De la mancha negra Esa Pero Más para Más para Más para la izquierda No se Cabo aquí A ver Vamos a probar Si que estaba A la izquierda De esa mancha negra Si tan A la izquierda Estaba Venga La de mensajitos Que salen Para Que empiece a cavar Ahí está Arpa lunar Ya lo hemos conseguido Por fin Así que Ahora toca Ir por el bosque A ver Eh Ya vinimos aquí Hace unos capítulos Os lo dije Antes Para los que no habéis venido Ahora es el momento De que cojáis Una invocación Que hay Por este bosque Es Cuyata Creo que se llamaba El bosque dormido Despertó Pues eso Eh Una materia Que está por aquí Como correteando Entonces tenéis que buscarla Y pillarla A ver Estamos Esto es un árbol Un tronco No sé qué Aquí que hay Anillo Agua Vale Y ahora Subo por aquí Ese objeto Es muy importante Para el combate Que va a venir Luego Creo que será Sí Creo que sí Es muy importante A ver Por favor El bicho ese Pequeño Vámonos Vamos a ver Para acá Vale No veía nada Vale Aquí podéis Guardar partida Creo Sí Pues vamos a aprovechar Antes de entrar Ese es el Ahí es donde Va a pasar todo La ciudad De los ancianos Esta es la ciudad De los ancianos Entonces Primero Vamos a ir Hacia la izquierda Aquí vamos a tener Que venir más adelante También Os aviso Vamos a ver Primero Voy a entrar En la casa Creo que había Un objeto aquí Ah mira Aquí podéis guardar Partida también Eso que es Pues nada Uf Palabras de los ancianos No es suficiente No puedo entenderlo Vale Aquí Fuente magia Vale Creo que por aquí Salimos por ahí Y creo que En esta zona Había otro objeto Bajando por aquí Creo que por aquí Hay un cofre Aro de aurora Vale Ay En serio Que por cierto A ver Agoteta que de agua Aro de aurora No está Ah Da Muchas cositas Me gusta Desactiva frío Bueno Creo que para el combate Que viene ahora No Da un poco igual Bueno Hay que volver ahora A A la zona Donde estábamos antes Vale Y ahora Vamos Hacia la derecha A ver Aquí hay varias casitas Creo ¿No? A ver ¿Qué hay aquí? Eso de los ancianos No sé qué ¿No? Subir Aquí hay un cofre Que contiene Fuente guardia Vale Pues ya no hay nada más En esta casita Así que A ver Vamos a entrar En esta casita Ahora A ver Aquí hay algo Elixir Voy a subir Aquí hay unas camas Vale Es obligatorio dormir Me pregunto Si los dueños Solían usarla ¿Nos tomamos un descanso aquí? Vale Ahora me dan Elegir Ahí Espérate un momento Materia Habilidad enemiga Y yo creo que Aquí no vemos nada Así que Vamos a descansar ¿Cómo leches? ¿Que tengo que salir Y bajar otra de nuevo? ¿O qué? Salir y entrar de nuevo A ver Vamos a probar A ver Descansar un rato Sí Vale Hay que dormir Obligatoriamente Para poder seguir ¿Eh? Puedo sentirlo ¿Qué es lo que anda mal? Aeris está aquí Y lo mismo Sephiroth Si eso es cierto Entonces estamos arreglados ¿Cómo puedes decirlo? No es ninguna excusa Puedo sentirlo en mi alma Si eso es cierto Debemos apresurarnos Algo terrible puede pasar En cualquier momento Cierto Debemos abreviar Y hallar a Aeris Ok Pues ahora Nos vamos para Ahora tenemos que ir Por el centro Es la voz de Aeris La que viene de allí Ok Pues vamos para allá A ver si llego algún día Porque este camino Parece corto Pero Todo recto Vale Hay que entrar allí Vamos a ver Vale Entonces aquí hay ahora Dos caminos Digamos ¿No? Podemos ir para abajo Por ahí O subir Pues primero vamos a subir Porque aquí arriba Hay una materia Materia cometa Y además que nos va a hacer falta Para el siguiente combate Que os voy diciendo Bueno Si Ahora podemos equiparnos Y demás Creo que podemos guardar Partida incluso Hay que bajar por aquí Esta parte Está súper chula A ver La ciudad de los ancianos Vale Puedo salir por aquí Aquí podéis guardar Partida Y yo voy a aprovechar Para guardar Porque ahora viene un combate Primero A ver Quien tiene Vale Vincent Pues a Vincent Se la voy a poner Cometa Vale Ahora Equipo Cloud Se lo voy a poner a Cloud Yo creo ¿No? Mejor a la que cura Mejor a la que cura Voy a ponerle Anillo de agua Lo que va a hacer En este combate El anillo de agua Es ponernos inmunes ¿Vale? Vamos a ser inmunes A todo Entonces En este caso Tifa No va a morir Y la verdad Es que me va a venir bien Porque si es la que cura Luego Eh Podéis usar Eh Todo lo que tenga que ver Con tierra Que si Terremoto Las invocaciones De Titán Y Ay ¿Cuál era la otra? Ah La materia que acabamos de pillar No Cometa Yo es que Yo lo había preparado Tengo a tierra Con Vincent Bahamut También Eh Os lo recomiendo Con Tifa No Solamente tengo Recuperar Ay Y con Cloud Tengo Que por cierto Creo que No sé si este bicho No Creo que no No nos enseñaba nada O sí Bueno Yo es que siempre lo tengo puesto Titán Y poco más La otra habilidad enemiga Se la voy a poner a Vincent Y ya está Voy a guardar partida Vale Vamos allá Ahí tenemos a Eris ¿A Eris? Vale Pues tenemos que ir Con Cloud Saltando Por los sitios estos Hasta llegar a ella Vamos Un saltito Y otro saltito más A ver Subimos Y ahora Como veis Cloud Está teniendo Otra vez El problema Este A ver Saca la espada Y ahora O sea Nosotros Estamos O sea Nosotros controlamos a Cloud ¿Vale? Entonces nos ponemos delante de A Eris Y le damos Ahí en plan Como si fuésemos Cloud Detente ¿Qué me estás obligando a hacer? Ya sabéis Que Sephiroth Podría Como controlar Su mente Creo que no puede Hacer absolutamente Nada Lo que no me explico Es por qué Esta mujer No se mueve Pero bueno Yo creo que esta es la peor Escena Del juego La peor Si no la Bueno Ya me entendéis ¿No? Mejor Peor Ya me entendéis Bueno Pues nada Sephiroth Se acaba de cargar A Eris No puede ser verdad No te preocupes La chica pronto pasará A formar parte de la energía del planeta Ya solo queda ir hacia el norte La tierra prometida me espera al otro lado de los campos nevados Allí me convertiré en un nuevo ser uniéndome con el planeta igual que esta muchacha ¡Cállate! El ciclo de la naturaleza y tu ridículo plan no tienen sentido A Eris se ha ido A Eris se acabará El hablar Se acabará el reír El llorar ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué se supone que haremos nosotros? ¿Qué haré con este sufrimiento? Mis dedos están adormecidos Mi boca está reseca Mis ojos arden ¿Qué estás diciendo? ¿Intentas decirme que tienes sentimientos? Por supuesto ¿Qué te has creído que soy? Jaja Deja de comportarte como si estuvieses triste Tampoco necesitas actuar como si estuvieras furioso Porque, Cloud, tú eres Y ahí lo dejamos Y ahora este hombre deja aquí Una parte de Genova Bueno, pues a pelear Sismo también vale Que no lo dije antes Vamos a probar con un sismo, venga Olé, me ha curado Nada, con Tifa Pues simplemente curar al equipo A Vicente y a Cloud Ya está Cloud En serio No me gusta ese reflejo Aqualoon Esa es una habilidad que podemos aprender A ver Magia Curar Vamos a curarles Límite Mira, os voy a enseñar el límite de Vicente Hay un A ver Hay un problema con el límite de Vicente En el caso es que Lo usamos Pero nosotros no podemos controlar a Vicente Ya lo queréis A ver Espada Y con Tifa Pues voy a echar otra curita Curado Normal Ahora mismo Vicente Ataca solo Nosotros No le damos ninguna orden Ese es el problema Haz espada Ale A ver Luz azul ¿Veis? O sea, todos los ataques que Que le está haciendo a Tifa No le hacen absolutamente nada Gracias al anillo de agua Gracias al anillo de agua que nos hemos puesto Con Cloud Pues no sé si A ver Invocación Os voy a enseñar Titán Venga Tifa Tifa Y luego Infernada Por supuesto Uria Terrestre Que si veis Otra invocación De las que tenemos 1148 Guay Encima es súper triste Porque De fondo Suena la musiquita esa Con lo que acaba de pasar Y no sé A mí se me muere un poco La piel de la llena Vamos a ver Nada más Voy a atacarle Ahora el problema es que No puedo utilizar Las habilidades de Vincen Pero bueno Creo que así quité Igualmente Llama azul Me puede correr Yo pequeño No puedo invocar más Y voy a atacar Ya está Acualum Ahora voy a curar Voy a echar una curita Porque eso va a doler Ah bueno Pues ya está Joder Tres veces Ha desaparecido Chocomo Ha subido de nivel Aro de mago Vale ¿Por qué eres Una marioneta? ¿Soy Una marioneta? ¿Soy Una marioneta? Ah上 Ah Ah ¡Gracias! Bueno, aquí en vez de Enterrarla Como si la estuviera enterrando En el fondo del mar, vaya Escuchadme todos Soy Claude, ex soldado, nacido en Nibelheim He venido a ajustar cuentas con Sephiroth ¿Qué es lo que pasa? He venido por propia voluntad, o por lo menos eso pensaba Sin embargo Si debo confesarlo, tengo miedo de mí mismo Hay una parte de mí que no entiendo De la parte de mí que me hizo Entregarle la materia negra a Sephiroth Si no me hubieses detenido, Aerith podría haber sido Hay algo dentro de mí, una persona que no soy yo Por esta razón debería abandonar este viaje Podría hacer algo terrible Pero me estoy yendo Él destruyó mi ciudad natal hace 5 años Mató a Aerith y ahora intenta destruir el planeta Nunca perdonaré a Sephiroth Yo... yo debo continuar Tengo que pedir un favor ¿Vendréis todos conmigo? Para evitar que haga algo terrible Supongo que sí No sé cómo Aerith lo hizo para salvar el planeta del meteorito E imagino que ahora nunca lo sabremos No obstante Todavía tenemos una oportunidad Debemos recuperar esa materia negra antes de que Sephiroth la utilice Marchemos Fin de la primera parte Pues ya sabéis lo que toca ahora Ir detrás de Sephiroth Y... a ver Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!